Faltan pocas horas para despedir este año, y yo te extraño más que nunca. Hoy te añoro, te anhelo y te amo como siempre, madre. Recuerdo cada vivencia a tu lado, cada paseo en tus hermosos paisajes, valorando cada logro, cada enseñanza y esfuerzo que hiciste para levantarme como una persona de bien. Hoy soy tu mejor ejemplo en otras fronteras. Gracias a los valores, a la educación y la disciplina que me diste, puedo asumir nuevos retos en tierras lejanas. Sí, madre, duele mucho estar lejos, pero tengo la firme convicción y la fe que nuestro reencuentro está muy cerca. Sueño con ese día donde los abrazos serán el mejor acompañante de nuestras veladas. Pero no estés triste, porque no estás sola y mucho menos abandonada. Tus hijos, esa multitud integrada por almas nobles y luchadoras regadas por el mundo, se preparan para hacer la mejor de sus obras, reconstruirte para que sigas siendo la tierra grande, la tierra de gracia. Feliz año, mi amada Venezuela.